No había razón para creer que algún día volvería a querer Poner otra vez el corazón después de haber quedado herido en un adiós Pero llegas llenándome de luz, en tus ojos se puede ver Lo que tanto esperé, serás el aire que me hace volar, amor Serás la fuerza que me ayude a llegar, amor Tanto busqué, sin encontrar, con quien poderme arriesgar una vez más No te vi venir, ahora aquí estás Y entre tus brazos sé que tengo mi lugar Es tan fuerte que no puedo dudar Eres todo lo que soñé, todo lo que esperé Serás el aire que me hace volar, amor Serás la fuerza que me ayude a llegar, amor Serás la noche que me lleva a soñar, amor Serás el ángel que devuelva la paz, amor Serás el aire que me hace volar, amor Serás la fuerza que me ayude a llegar, amor Serás el aire que me hace volar, amor Serás la fuerza que me ayude a llegar, amor Serás el aire que me hace volar, amor Serás el aire que me hace volar, amor